Música Hace como un mes Empezó la idea de poder tener una herramienta De cómo ayudar a mi mamá, cómo apoyarla Y la verdad es que Siempre he tenido como que El gusto por Frida Kahlo Entonces quise hacer unas pequeñas Playeritas y venderlas por internet De figuritas de ella ahora Música Para mí es como un apoyo La verdad y sentirme algo útil Apoyo económico Ha sido bastante Bastante bueno la verdad Yo me dije que quería Como que apoyar a mi mamá en algo Ayudarla con ciertos gastos De la casa Y decía yo ¿Pero en qué trabajo? Porque yo no he terminado el estudio Entonces es como un poco difícil Encontrar un trabajo Música 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 Al principio me costó aceptarlo Porque una persona que O sea una niña más que todo Tenía yo 15 años Cuando me pasó eso Entonces sí era bastante difícil Aceptar la situación Y ha sido bastante difícil El proceso El proceso me ha costado Como bastante Pero siempre la familia ha estado ahí Mi papá falleció En el accidente que sufrimos Y mi mamá ha estado ahí Conmigo de la mano Igual mis hermanos Que tengo tres hermanos Ellos también me han apoyado bastante Tengo primos que me han apoyado bastante Y yo creo que es la La mayor fuerza Ellos y Dios Más que todo La verdad es que si O sea la tienda No quiero que sea solo de fría La verdad es que yo a fría Admiro un montón Por la fuerza Y porque tiene una Tiene una Tiene una frase bien bonita Que se llama Pies para que los quieras Y tengo alas para volar Y a veces no necesitamos tanto Sino que ser uno mismo Y tener la fuerza necesaria Para seguir Adelante ¡Suscríbete al canal!